Muy buenas y bienvenidos de un día más a mi canal Son las 4 y cuarto Y hoy lo que vamos a hacer es pasar un día conmigo Son las 4 y cuarto de la mañana Podéis admirar Mi cara Hace 5 minutos que me he levantado Me he hecho mi café Tengo mis galletitas Y ahora me toca irme a trabajar Empiezo a las 5 Así que me he tomado el café y ver algún vídeo de Youtube O alguna cosilla en la tele Pues la tele no, porque no tengo la tele Es decir, no me funciona la antena Pero lo que vamos a hacer hoy es que me vais a acompañar todo el día Vais a venir a trabajar Bueno, claramente, no grabaré durante el trabajo Pero va a ser un vlog De cómo compagino El trabajo Y la fotografía Porque esta tarde también tenemos que ir al estudio a trabajar Seguramente a editar algunos vídeos Y os vendréis conmigo Y veréis cómo es un día Un poco así Ajeté de ley Ajeté No sé hablar por la mañana Un día bastante movidito Así que nada Voy a desayunar Que si no No me va a dar tiempo Y nada Que nos vemos en un ratillo Bueno pues Ya he desayunado Estamos a 3 grados Son las 5 menos 20 de la mañana Y ahora voy a coger el coche para irme al trabajo Que no es que sea aquí Hace bastante frío Y no tengo muchas ganas Porque yo trabajo al aire libre Así que me va a tocar pasar frío también ahora Pero bueno Todavía tengo la cara de sobao Que no se me va a quitar hasta las 12 del mediodía Nos vemos en un ratillo cuando salga del trabajo ¿Vale? Así que nos vemos al salir del trabajo Y seguimos con el día de hoy Que espero que os mole Y os sea divertido Vaya a ver como es un día normal para mí Así que nada Lo dicho Os guardo un ratito Y luego os vuelvo a sacar Bueno pues Ya he salido de trabajar Como veis ya estoy aquí Duchadito Con mejor cara que esta mañana Y ahora lo que voy a hacer es Irme con Fran Que está haciendo unas fotos para Hidroponic Que es una marca de ropa así Skater y tal Muy guay Así que me he venido a un polígono Donde tienen el almacén Me voy a reunir con él Y seguramente primero iremos a comer Así que nada Os iré enseñando más o menos Cómo me va el día Lo que haremos Si me dejan grabar dentro Porque no sé si me dejarán grabar Espero que sí Que algo me dejen grabar Me voy Que me está esperando Fran Bueno pues ya estoy aquí con Frunky Te he pillado aquí Has venido al final Sí he venido al final ¿Qué vamos a hacer? Fotos Bueno ya estamos haciendo fotos Estamos haciendo fotos Estamos cambiando de set Para hacer más fotos Sí Porque ya hemos ido a comer y todo ¿Cómo lo ves? Pues bueno nos han invitado Está bien ¿La comida o la sesión? Las dos cosas Vale Es acostumbrarse un poco a Al horario Al esquema que tienes montado tú De poses y todo el rollo Sí Y luego ya a partir de ahí Tener cuidadito con las arrucas de la ropa Y con esas cosillas Que quede bien enfocado Las poses Las formas Las arrucas y cositas Poses Y estas cositas Que depende de cada cliente y cada historia Tiene un protocolo o tiene otro ¿Podemos enseñar algo de aquí? Pues habrá que hablar con ellos primero Pío, creo que sí Ya, a ver que pedir permiso Imagina que esta ropa sea el año que viene Ah, es verdad Entonces no podemos hacer el spoiler de la ropa Entonces no podemos grabar Es un poco un problema Porque grabamos aquí el Mi Mercedes Ibiza El Mercedes Ibiza Aquí lo pone Mercedes ¿Qué lo veis? Mercedes Ibiza Es tuning, esto no lo lleva cualquiera No, esto se lo lleva el mío Esto es de gente pro Así que nada Vamos a seguir con la sesión Y luego, ¿qué hacemos? ¿Nos iremos para el estudio? Sí Si acabamos pronto Vamos al estudio Y enseñamos el estudio a la gente No sé si podrá Han visto una parte No sé si podrá enseñar Porque para el año que viene Así que eso pues Buah, pues queda mucho para el año que viene Si me lo hubieras dicho hace una semana Venga, va, va Que si tiene el almacén Vale, va El almacén el lavabo Vale El lavabo Pues hala Vamos para dentro Bueno, pues ya hemos acabado la sesión en hidro Sí, estamos un poco oscuros Sí Hostia Ahí lo tienes Buscar mucho mejor Aprende con viademia Bueno, pues ya hemos acabado la sesión en hidro Sigue, sigue Bueno, pues Más que nada El tema es que si tú ahora te fijas Estamos expuestos nosotros Y el cielo está quemado Pero es igual Pero no pasa nada No, porque lo que nos interesa Es que se hagamos nosotros Claro Expuestos Que somos bastante sexy La verdad Y ahora sí Después de que me interrumpa Fran Unas cuantas veces Hemos acabado la sesión en hidro Ahora vamos para el estudio Que está aquí al lado Que no vamos a hacer mucho Hoy, ¿no? Me parece No va a dar tiempo a mucho Bueno, a preparar A crear A preparar material Planear cosas Copiar seguridad Copiar seguridad Etcétera Porque ya me está empezando a pesar los ojos Tío Ya Tú también te has empezado temprano a trabajar Yo también Pero pensé Y trabajar ahí desde las 4 de la mañana Con el fresquete también No está nada mal Así que nos vemos arriba ¿No? Estás castigado, Fran Sí Con todas las paredes Es que no puedo Que me voy a cantar mochila, Diego Yo con mochilas El tripo de la mochila Joder Pero es curioso, mira Te veo Ya, yo a ti también te veo Ya podemos salir Tira marcha atrás Ahora silencio Que está en la hora de inusión De alguna pregunta Vamos a hacer la porra ¡Es francés! Creo que estamos en plea sesión ¡Ay, Omar! Muy bien Oscar Omar, sí, hola Omar Omar es mi Es mi sobrito ¿Lo estás grabando, güey? Sí Muy bien ¿Todo bien? Todo bien Supendo Vale, pues ya está Ahí lo tengo Venga Hasta luego Hasta luego Pues ya hemos acabado Ha sido un poco express, ¿no? Bueno ¿Me has organizado? Sí O sea, has visto lo que tenemos Pendiente De Panomas Yo he resuelto una cosa Me he organizado la agenda Para mañana He hecho la copia de seguridad Y ya me voy a seguir trabajando desde casa Porque ¿Estos ojos? ¿Se nos ven los ojos? No, por suerte no Tenemos una cara un poco Tenemos una cara de Haltos de zumo Y en martes Y en martes, loco Esto es demasiado, ¿eh? Pero con alegría Bueno, y ahora vamos otra vez para el Ferrari Tenemos que pasar a echar gasolina ¿Tengo que pasar a echar gasolina? Sí ¿Tienes pasta? Porque gasolina especial para Ferrari Claro No, se puede echar a cualquier gasolina De coches plebellos No, no Hay que echar Gasolina de esa Civita del 92 Ni de coña Ni de coña Ni de coña Gasolina de Ferrari del 2022 Gasolina con virutitas de oro Y esas cosas Claro Porque el coche funciona con oro No funciona con gasolina Un poquito de diamante Claro Qué asco de vida que llevo, ¿eh? Joder, tío La vida del fotógrafo, ¿eh, tío? Ay Y del videógrafo, claro Más videógrafo que fotógrafo Bueno, algún día llegarás, Óscar, también Sí, eso espero Algún día tendremos Bueno, lo dicho ¿Qué tienes que tener para gasolina? Eh, sí Ahora te lo... Bueno, y después del estudio, pues Iremos para casa A... Creo que no voy a hacer nada Igual me pongas para a Play ¿A Play? No, es mentira Me pondré seguramente a editar este vídeo Para tenerlo listo para el domingo Así ya lo tengo hecho Y... Y a dormir prontito Que mañana también me levanto a las 4 Y tengo que ir a currar a las 4 Así que nada Nos van a atropellar Vamos a pillar Ferrari Bueno, pues ya estoy en mi coche Me voy a ir ya para casa Me acaba de dejar Fran Y... Llevo desde las 4 de la mañana Fuera de casa Hoy ha sido una visita al estudio un poco express Ha sido tema de organización Planear cosas y todo eso Porque tenía faenas que hacer por ahí Nos vamos a ir para casa Supongo que editaré este vídeo o no Y me relajaré un ratillo por fin hoy Porque también como mañana trabajo Ya lo he dicho Y tengo que madrugar Así que me tendré que ir a dormir tempranito Y pues estar un ratito con mi novia Porque llevo todo el día también sin verla Y es que vivimos juntos Y hay días que es que no la veo nada Así que no tardo más No me lío más Y nos vamos para casa Estoy aquí Con el señor Damon Que está un poco loco Se ha vuelto loco al verme Y ha empezado a correr como un loco Y nada Ahora subiré para casa Porque el Damon me está esperando fuera ya Ahora subiré para casa a descansar Y a ver a... A mi novia que estará por ahí Y ahí tenemos al señor Damon Y así es el señor Damon El día a día del señor Damon Correr para arriba y para abajo Lleva el jersey Porque como tiene pelo corto Pues pasa bastante frío Y por eso le ponemos el jersey Porque si no se pone a dormir Y empieza a temblar El pobrecillo Tiene poco pelo Es un perro de poco pelo Así que nos vemos ahora Voy a terminar de pasear al Damon Y nos vemos en casa Bueno, pues ya estoy en casa Estoy en el estudio Acabar de recoger un par de cosas Hacer un par de cosillas Y me iré a cenar Son las 8 de la noche Acabo de llegar a casa Y he salido a las 4 y media de la mañana Así que ha sido un día bastante ajetreado De la sesión no os he podido enseñar mucho De lo que hemos hecho con la marca de ropa Que es Hidroponic Básicamente por lo que hemos dicho Que es ropa que saldrá el año que viene Y luego en el estudio Pues bueno, eso Tema de organización y tal Y ya habéis visto un poquito Como es un día en mi vida No todos los días son así de movidos Normalmente son dos o tres En los que voy a ayudar al estudio Y hacer cositas Y los otros dos días los dedico O a ir a entrenar al gimnasio O a hacer sesiones así De proyectos personales Grabar vídeos de Youtube O simplemente descansar Y pasar un buen rato con mi novia Que también es importante O con mis amigos Así que nada Ha sido un día bastante movido Así que estoy bastante cansado Así que voy a ir a cenar Y me voy a ir a dormir Porque mañana también madrugo Así que espero que os haya gustado Este tipo de vídeo Así un poco el vlog de un día en mi vida Que la verdad que me mola hacerlo Si os molaría Que trajera más vídeos así De vez en cuando Así más vlog diario Pero siempre Metiendo un poquito de fotografía Y tal Me gustaría que me lo pusierais En los comentarios Si te ha gustado el vídeo Deja un buen like Suscribiros al canal Y ahora sí que sí Nos vemos la semana que viene Con más vídeos de fotografía ¡Gracias! ¡Gracias!